¿Amas a los animales? ¿Quieres aprender más sobre su cuidado y bienestar? ¡Bienvenido a Patas Sabias! Aquí encontrarás consejos prácticos, información útil y recursos educativos para cuidar a tus queridas mascotas. Aprende a adiestrar a tu perro y a crear un ambiente relajado para tu gato. Descubre cómo fortalecer el vínculo especial que tienes con ellos. Aprende sobre una alimentación saludable y equilibrada y descubre cómo mantener a tus mascotas sanas y felices. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de las mascotas? No pierdas la oportunidad de aprender y crecer junto a tus adorables compañeros peludos. Suscríbete ahora y forma parte de la comunidad de Patas Sabias.